Singsta, baby Yo, yo, honey, singer Oh, oh, oh Yeah, yeah, yeah Velo tú a que, velo tú a que, velo tú a que Mere a arbelichurú tú, que ende me he dicho, es vería la que Velo tú a que, velo tú a que, velo tú a que Velo tú a que, velo tú a que Mere a armenú, que ende me he dicho, es vería la que Mere tú fan, honey, te me la aí ja me feelan Tú puuri, di puuri, famous, ar chaga, tera hii sal salá Pame, hollywood, ja, ke, tu mar la de la Par mere naale, hit húnia, tere ya rila Velo tú a que, velo tú a que, velo tú a que Velo tú a que, velo tú a que Tú sab tón a la que, velo tú a que Velo tú a que, velo tú a que Velo tú a que, velo tú a que Velo tú a que, vén a nashya, mera ta, tú hi drága Mazin dil y d rotation Mazin dil lai 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 laiitions ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!